En este escenario que ha sido epicentro de históricas luchas para Cienfuegos, palpitó el sentir de este pueblo cuando celebraron el Día de la Rebeldía Nacional. Y es que múltiples razones hacen de nuestra cotidianidad el moncada de hoy para continuar el legado de aquella gesta heroica que en esta jornada arribó a su aniversario 68. Ratificó a este joven que asume la vanguardia revolucionaria junto al pueblo en tiempos muy difíciles cuando confluye en la crisis sanitaria causada por la COVID-19, así como el impacto de una guerra no convencional que unida al bloqueo financiero, económico y comercial intenta socavar el proyecto social cubano. En el duro bregar de nuestros días acompañan al pueblo en gestiones socioeconómicas varias empresas, instituciones, organismos, sectores claves y órganos que en esta jornada fueron reconocidos por las máximas autoridades políticas y gubernamentales. Igualmente recibieron el agasajo los presidentes de los consejos populares en tanto ingresaron nuevos miembros a las filas del partido y la Unión de Jóvenes Comunistas quienes recibieron aquí el carné que les acredita. Día de júbilo y compromiso en una plaza histórica donde ante el apóstol dejaron claro que la lucha no ha concluido porque siempre es 26. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.